Bien, la clínica es alteraciones en el tránsito intestinal, rectorragias que van a ser más frecuente cuando se trata de cáncer en el colon derecho, dolor cólico intermitente, hay alteraciones del estado general, masa palpable, más cuando sea en el lado izquierdo, hepatomegalia en los casos de metástasis, o puede haber adenopatía supraclaricular izquierda o ganglio de trocier positivo. En los exámenes que se deben solicitar un hemograma en el cual vamos a encontrar anemia hipocrómica debido al sangrado crónico, debemos solicitar como un prequirúrgico una urea creatinina, proteína C-reactiva, perfil hepático para descartar que no haya compromiso metastásico en hígado. Y bueno, aquí no está, pero como el marcador tumoral, ya les había dicho, el marcador tumoral por excelencia de seguimiento y pronóstico de enfermedad es el antígeno carcinoembrionario. Ahora, si el paciente viene a la consulta y por la sintomatología, presumo que es un cáncer de colon, de inicio solicito marcador antígeno carcinoembrionario. Y alguien dice, sí, pero no es de diagnóstico, sirve de seguimiento. Sí, pero debemos de tener un valor base sobre el cual iniciaré tratamiento. Y de acuerdo a la evolución, voy a ver cuando se eleva uno o dos puntos de su base, me está indicando que hay actividad de la enfermedad. En las imágenes sirven la tomografía, tanto para desde un punto de vista de estadiaje, la tóraco-abdominopélvica, una colonoscopía virtual y el diagnóstico se va a realizar a la colonoscopía más biopsia. Colonoscopía más biopsia que confirma el diagnóstico. Esta es una imagen colonoscópica de una poliposis adenomatosa familiar. Fíjense en cómo la mucosa del colon está tapizada por cientos de pólipos, casi no encuentran mucosa sana. Todos son pólipos, en este caso son céfiles. En algún momento de la evolución, este paciente va a degenerar hacia la malignidad. Es por eso que como profilaxis de cáncer de colon en paciente con poliposis adenomatosa familiar, en este caso la indicación es colectomía total. La única manera de prevenir que ese paciente se vaya al cáncer de colon es la colectomía total. Las complicaciones se van a dar en las formas de obstrucción. Dije, más frecuente es la obstrucción en el colon del lado izquierdo, en el cáncer de colon izquierdo. Va a estar hasta en 25% de formas de diagnóstico, es decir, el paciente llega a la emergencia obstruido en 25% de casos, en el ángulo izquierdo del colon. El paciente va a venir como todo cuadro obstructivo deshidratado, un cuadro obstructivo que se instala de 7 a 10 días. Y en esos casos ya obviamente está localmente avanzado. Otra complicación más frecuente en el lado derecho es la infección, un cuadro que se perfore, se complique, se abcede. Esto en el hemograma vamos a encontrar una hiperleucocitosis, la presencia de un absceso perineoplásico y además hay que buscar endocarditis por entero bacterias. Entonces, cáncer de colon en el lado izquierdo se complica por obstrucción intestinal. En el lado derecho se complica por hemorragia digestiva baja o por cuadro infeccioso de un cuadro de un plastrón o un cáncer ulcerado, abscedado. Y la hemorragia también más frecuente en el colon derecho, puede ser mínima la hemorragia, el sangrado y es una anemia ferropénica o puede ser más importante y presentarse como melena o incluso como rectorragia. El tratamiento en cáncer de colon, de primera línea es el tratamiento quirúrgico. Siempre que se pueda, o sea, siempre que pueda asegurar buenos márgenes de sección y resecar un mínimo de 12 ganglios linfáticos regionales, la mejor indicación es la cirugía. Seguida de quimioterapia, para el cáncer de colon, ese cáncer es quimiosensible, por lo tanto, posterior a la cirugía hay que administrar quimioterapia. El cáncer de colon no es radiosensible, la radioterapia se da para el cáncer de recto. El cáncer de colon no tiene sentido radioterapia, cáncer de colon es cirugía más quimioterapia, en este caso se puede dar quimioterapias clásicas. Las quimioterapias clásicas son la primera línea del esquema de quimioterapia en cáncer de colon, es la quimioterapia a base de 5-fluoruracilo, cuyo esquema es el FOLFOX, se da en 6 sesiones. Y si hace resistencia al esquema de FOLFOX, se puede iniciar otro esquema de FOLFIRI, que es a base del irinotecán. En ambos casos, como ya se hizo la cirugía previa, el estudio de la pieza debe incluir un estudio de anticuerpos monoclonales y ver si en la pieza tenemos el gen del carras mutado o carras no mutado. Si el carras no mutado, entonces puedo ofrecer terapia biológica. Para cáncer de colon tenemos terapia biológica. Recuerdan que para el GIS dijimos hay terapia biológica, el inhibidor de la tirosinquinasa. Para cáncer de colon también hay terapia biológica en relación al anticuerpo monoclonal. Entonces, si yo tengo carras no mutado, puedo dar el anticuerpo monoclonal cetuximab. Si el carras está mutado, puedo dar bebasuximab. Entonces, en ambos casos, cáncer de colon puede asociarse a terapia biológica, sobre todo cuando está metastásico. De tal forma que aun cuando me encuentre con cáncer de colon metastásico, puedo ofrecer curación o alrededor de 60% de sobrevida a los 5 años. Cáncer de colon bien llevado es una patología que ofrece múltiples terapias alternativas de tratamiento. Dice, la radioterapia está destinada a los cáncer de recto. Bien, y la cirugía, si se encuentra en el colon derecho, la indicación es la hemicolectomía derecha más disección radical oncológica, que incluye un mínimo de 12 ganglios en el lado derecho, son dependientes de la mesentérica superior. Y la reconstrucción, una híleotransverso anastomosis. Si está en el colon izquierdo, la hemicolectomía izquierda más anastomosis colorectal y un mínimo de 12 ganglios disecados. Si está en el sigmoides, se puede hacer sigmoidectomías y anastomosis colorectal. Cáncer de sigmoides, 5 centímetros libres a cada lado y anastomosis colorectal. Seguido de quimioterapia adjuvante, que puede estar asociada a terapia biológica con anticuerpo monoclonal. En recto, en recto es diferente. En recto, como el recto está en la cavidad pélvica, allí tenemos menos espacio. Por lo tanto, para recto, primero hay que dar quimioradioterapia pre, previo a la cirugía. En recto, el cáncer de recto es quimio y es radiosensible. Por lo tanto, cáncer de recto, primero quimioradioterapia, neoadjuvante, previo a, y luego posterior cirugía. No se me ocurre dar radioterapia cáncer de colon, por favor, en ningún caso, no tiene ninguna indicación. Bien, y en recto, como el recto anatómicamente lo podemos dividir en tres tercios, tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Cuando se encuentra en el tercio superior, previo a la quimioradioterapia, después de la quimioradioterapia, se realiza la resección anterior baja más la anastomosis colorectal. Tercio superior de recto se trata como si el tumor estuviera en el sigmoide. Recepción anterior baja más la anastomosis colorectal. Si se encuentra a nivel del tercio medio, resección anterior ultra baja más la anastomosis colorectal. Siempre que pueda dejar cuatro centímetros libre de enfermedad por encima de la línea pectinia. Si está en el tercio superior, lo trato como si estuviera en el sigmoide. Recepción más anastomosis colorectal. Si está en el recto medio, primero debo de asegurar que van a haber cuatro centímetros libres de enfermedad desde la línea pectinia. Para que en esos cuatro centímetros se pueda realizar la anastomosis coloanal. Entonces, resección de recto más anastomosis coloanal. Y con cuatro centímetros libres de la línea pectinia. Si el tumor está en el tercio inferior, en ese caso la indicación quirúrgica es la resección abdómino perineal o amputación abdómino perineal. Se reseca todo el recto y se realiza una colostomía a nivel del abdomen, colostomía terminal. Y se cierra a nivel del ano. Una resección abdómino perineal o amputación abdómino perineal. En tercio medio, como ya no va a haber ampolla rectal, se puede diseñar, esta es una forma de diseñar una ampolla rectal. Una J-Punch más anastomosis coloanal. Bien, y si el tumor se encuentra a nivel del ano, ese puede ser del margen anal o del canal anal. En cáncer de ano, la indicación es quimioradioterapia. Ahí ya no hay que resecar. O sea, el cáncer de ano no se reseca. Cáncer de ano, la indicación es quimioradioterapia, lo corregional. En algunos muy contados casos, se puede hacer resección quirúrgica. Cuando el cáncer de ano es muy temprano, son muy pequeños, está prácticamente in situ. Solo en ese caso se puede hacer cirugía previa y luego quimioradioterapia. Pero en términos generales, el resto de estadios, cáncer de ano, quimioradioterapia es la elección. Bien, vamos a ver ahora las hemorroides. Las hemorroides son formaciones vasculares normales del margen anal y del canal anal. Se presentan desde la vida embrionaria y se presentan una patología cuando son sintomáticas. De la línea pectinia para arriba, que es la hemorroides interna. De la línea pectinia para abajo, que es la hemorroides externa. De la línea pectinia para arriba, la hemorroides interna. Clínicamente se va a presentar como sangrado, hemorragia digestiva baja, no masiva o como prolapso. De la línea pectinia para abajo, la hemorroides externa. Esa normalmente se presenta como trombosis y dolor. Entonces, la hemorroides externa se trombosa y duele. La hemorroides interna sangra y se prolapsa. De la línea pectinia para arriba, esa es la hemorroides interna. Esta depende del plexo hemorroidal superior. Si hacemos un círculo del orificio del ano, estas se van a localizar a las horas 4, 7 y 11. Por encima de la línea pectinia. Las hemorroides internas no duelen. Estas prolapsan y sangran. Van a depender de la circulación portal. Rápidamente vamos a recordar la irrigación del recto. La irrigación del recto se realiza por las arterias hemorroidales. En el tercio superior, la arteria hemorroidal superior, que es la rama terminal de la arteria mesentérica inferior. En el tercio medio, la hemorroidal media, que es una rama de la arteria pudenda interna, que es una rama de la arteria ilíaca interna o hipogástica. Del tercio inferior, está irrigado por la arteria hemorroidal inferior, que es una rama directa de la arteria ilíaca interna o hipogástica. Visto de esta forma, las tres hemorroidales, superior, media e inferior, la arteria hemorroidal superior va a tener su drenaje venoso a través de la vena hemorroidal superior. Y la vena hemorroidal superior va a drenar a la vena mesentérica inferior, que es tributaria del sistema de la vena porta. Mientras que las hemorroidales medias y hemorroidales inferiores van a drenar a las venas hemorroidales medias y hemorroidales inferiores, que van a drenar a la vena ilíaca interna, que van a drenar al sistema de la cava. Entonces, de la mitad, del tercio medio e inferior del recto, drena a la cava. El tercio superior del recto drena a la porta. Así, las hemorroidales superiores, estas van a drenar a la porta. Mientras que las hemorroides que se quitan por debajo de la línea pectinia, estas las hemorroides externas, estas van a drenar a la cava, a la vena cava inferior. Las hemorroides externas van a tener una posición coronal, o sea, un círculo, se van a encontrar por debajo de la línea dentada. La clínica es que van a trombosar y se presentan de manera dolorosa, hay dolor, constituyendo una emergencia quirúrgica. La hemorroides trombosada es una emergencia quirúrgica. Las causas pueden presentarse debido a presión venosa, aumento de la presión venosa o también a obesidad. Factores de riesgo, cuando no hay obstrucción al retorno venoso, hay una disminución de la fibra en la dieta. Pueden ser hereditarias, hay estreñimiento, esfuerzos al despegar, diarreas o de factores anatomofisiológicos como la mecánica postural, por ejemplo, los choferes que están mucho tiempo sentados, tienen mayor riesgo de desarrollar hemorroides. Alteraciones del tono esfinteriano también puede favorecer la presencia de hemorroides. Y cuando hay obstrucción al retorno venoso, esos son los casos del embarazo del tercer trimestre, mayor riesgo de hemorroides. La cirrosis hepática por hipertensión portal, igual, de la misma forma, la trombosis de la vena porta por hipertensión portal, mayor riesgo de hemorroides. Más factores de riesgo, el embarazo, el estreñimiento, la dieta baja en fibras y se presentan como hemorragia digestiva baja no masiva. La causa más frecuente de hemorragia digestiva baja, que es no masiva, que son las hemorroides. Pueden presentar disconfort, el escosor no es un síntoma. Y esto es una foto de hemorroides externas. Esta coloración azulada me da el diagnóstico de hemorroides externa trombosada. Esta hemorroides externa trombosada es una urgencia quirúrgica. Este paciente va a la emergencia con intenso dolor a nivel perianal en la zona perianal. Y aquí la indicación es incisión del hemorroides y ablación del coágulo. Posterior a ello, se va a formar, en la forma crónica, un plicoma. ¿Cómo plicoma se va a programar para la hemorroidectomía? Pero el tratamiento quirúrgico de la hemorroides trombosada, que es una urgencia quirúrgica, es la incisión del hemorroides y extracción del coágulo. Y las hemorroides internas, esas son las que van a tener una graduación. Las hemorroides internas se gradúan de la siguiente forma. Grado 1, cuando se hace presente solo al pujo. El grado 2, cuando se hace presente de manera espontánea. Grado 3, cuando prolapsa y requiere una reducción manual, regresa, pero va a regresar con una reducción manual. Y la grado 4, cuando prolapsa y ya no regresa. Y de acuerdo a esa graduación de las hemorroides internas, grado 1 y grado 2, va a tratamiento médico con suplementos de fibra, supositorios de corticoides, se puede realizar escleroterapia. Y en las grado 3 y grado 4, además de lo anterior, hay que asociar tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico, no debe realizarse en caso de inflamación o proctitis. En caso de hemorroides trombosada, hay que hacer, cuando está trombosada, la hemorroidectomía de urgencia no se debe realizar. Lo que se debe realizar es la incisión del hemorroides, la ablación del coágulo o trombo. Obviamente, esta cirugía tiene una alta posibilidad que nuevamente trombose, pero la hemorroidectomía se debe realizar posterior, cuando ya pasó el proceso inflamatorio. Entonces, indicación quirúrgica de hemorroides trombosada, incisión más ablación del coágulo. Posterior, eso va a condicionar un plicoma y el plicoma se reseca de manera electiva. La mayoría de pacientes van a mejorar con el tratamiento médico, baños de asientos, cremas con corticoides o supositorios con corticoides. Solo cuando fracasa el tratamiento médico, irán a tratamiento quirúrgico. En los casos de tratamiento quirúrgico, dijimos, se trata quirúrgicamente de hemorroides internas, grado 3, grado 4 o las hemorroides externas cuando ya están en la cronicidad. Y la técnica quirúrgica, en realidad en la actualidad pues existen múltiples técnicas quirúrgicas o técnicas endoscópicas, proctoscópicas que van desde las ligaduras, la colocación de gases especiales que absorben la hemorroides y la esclerosa, escleroterapias, y múltiples tratamientos quirúrgicos que incluyen suturas mecánicas. Pero como ustedes están preparando para un examen, como guía, como estándar, se habla de que existe una técnica estándar de tratamiento de las hemorroides. Y esa técnica estándar de tratamiento de las hemorroides es la técnica de Milligan-Morgan. La técnica de Milligan-Morgan, o sea, la hemorroidectomía a lo Milligan-Morgan, dice que todos los paquetes hemorroidales que se encuentren presentes en el paciente, hay que dividirlos o hay que agruparlos en tres grupos. Y esos tres grupos se resecan como si fueran las hojas de un trébol. Y se deja abierta para cierre por tercera intención. Esa es la técnica de Milligan-Morgan. Los paquetes hemorroidales se reagrupan en tres grupos. Y se resecan, cada uno de ellos se reseca, dejándolo como si fuera un trébol para cierre por tercera intención. Es la técnica estándar, adecuada, indicada para las hemorroides que tienen indicación quirúrgica. Bien, la fisura anal. La fisura anal es la presencia de una úlcera epitelial en el ano, que tiene la forma de una raqueta y que normalmente tiene una hemorroide centinela. En la fisiopatología, la fisura anal se produce por una hipertonía del esfínter anal interno. La clínica característica de la fisura anal va a ser el dolor en el momento de la defecación. Se dice que es un dolor típico que se inicia con la defecación, remite en unos segundos y luego retorna de manera prolongada. Entonces, cuando usted le presenta un gran cuadro clínico y por allí dice dolor a la defecación, eso es fisura anal. Dolor a la defecación, característica clínica importante de la fisura anal. Entonces, fisura anal, lo más característico va a ser el dolor en el momento de la defecación. Puede estar asociado a constipación, puede haber escaso sangrado, restringimiento. Y a la visión vamos a encontrar una úlcera, una úlcera que tiene la forma de una raqueta y que tiene una papila hipertróxica junto a una hemorroide centinela. El tratamiento es de inicio médico, colocación de cremas antihemorroidales, cremas con corticoides, supositorios con corticoides y baños de asiento. Y si no mejora el tratamiento médico, se indica el tratamiento quirúrgico. Habíamos dicho que en la fisiopatología de la fisura anal, hay una hipertonía del esfínter anal interno. Por lo tanto, si no mejora el tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico será la esfínterotomía lateral interna. En cuanto a localización, si nosotros observamos el orificio anal, la localización más frecuente de la fisura anal es a nivel de la línea media. Fisura anal se localiza con mayor frecuencia a nivel de la línea media. Y de la línea media, con mayor frecuencia, se localiza a nivel de la línea media y posterior. ¿Podríamos encontrar fisuras anales laterales? Sí, es raro, pero se puede encontrar fisuras anales laterales. Cuando tenemos fisuras anales laterales, normalmente estas están asociadas a una enfermedad granulomatosa secundaria, como enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, la sífilis, la tuberculosis, la leucemia, el cáncer o el HIV. En nuestro medio, las fisuras anales laterales más frecuentes se deben a enfermedad tuberculosa. Veamos ahora la fístula perianal. La fístula perianal es la presencia, bueno, se refiere como la primera causa de que como complicación tienen un absceso perianal. O sea, cuando una fístula perianal se complica, se va a formar un absceso perianal. Es más frecuente en varones, sobre todo entre la tercera y cuarta década de la vida, y se deben a un origen a nivel de las glándulas de Germán y de José a nivel de la línea pectina. Su infección forma un absceso inter-esfinteriano. Ahora, la fístula es una comunicación entre dos orificios. Un orificio externo a nivel de la piel perianal y un orificio interno a nivel de la mucosa rectal. La literatura dice que cuando uno de los orificios se cierra, el orificio externo con mayor frecuencia se cierra, se va a acumular moco en el trayecto y como complicación vamos a tener la presencia de un absceso perianal. Pero también la literatura dice que si un paciente tiene un absceso perianal que puede ser de origen traumático o que puede ser de origen por una neoplasia o por una úlcera, por una fisura, y se forma como complicación un absceso, después de un absceso se puede generar la formación de una fístula perianal. ¿Qué quiere decir? Que ustedes le pueden decir, la fístula perianal tiene como complicación un absceso perianal. Ok, es verdadero, porque eso dice la literatura. Pero también puede decir que el absceso perianal tiene como complicación una fístula perianal y eso también dicen los libros. Entonces, eso también es verdadero. Las dos formas es verdadero. La fístula genera el absceso como que un absceso puede generar una fístula. Ahora, como hay una comunicación entre dos orificios, hay un puente, hay un trayecto, entonces la clínica va a ser sensación de humedad constante, presencia de un drenaje, hay una maceración de la piel perianal, puede haber sangrado, incluso puede asociarse a dolor. Se inicia normalmente a nivel de la línea pectínea, en la línea dentada, en una cripta. Se forma de, ahí dice, se forma de un absceso. Puede ser que la enfermedad de Crohn, un proceso de radiación a nivel rectal, traumatismos o fisuras, pueden generar un absceso y este absceso condicionará la fístula. O sea, eso también es cierto. Se van a drenar hacia la piel. Y desde un punto de vista anatómico, tenemos los siguientes trayectos. Interesfinteriano, transesfinteriano, supresfinteriano o extrasfinteriano. De esta clasificación anatómica, la fístula perianal más frecuente es la fístula interesfinteriana. Sin embargo, esta clasificación no nos es muy útil desde un punto de vista quirúrgico. A la proctoscopía, yo puedo decir aquí en esta imagen, que la fístula cercana al orificio anal es una fístula baja. La fístula, que se encuentra a nivel de la línea pectínea, pero por debajo de esta, es una fístula media. Y la fístula que tiene orificio por encima de la línea pectínea, es una fístula alta. Esa es una clasificación que sirve más desde un punto de vista quirúrgico. Fístula alta, media y baja. ¿Y para qué sirve? Sirve para decir que si la fístula es baja, el tratamiento será fístulotomía. Si la fístula es media, entonces si la fístula es media, vamos a colocar un estilete entre el orificio externo y el orificio interno. Y el tratamiento va a ser fístulectomía, la resección de la fístula. Y si la fístula es alta, las fístulas altas se consideran fístulas complejas, fístulas que tienen múltiples orificios internos. Entonces, en este caso, el tratamiento será los colgajos miocutáneos, el desplazamiento de un colgajo miocutáneo. Ahora, dijimos que el trayecto más frecuente es la fístula interesfinteriana. Esta fístula interesfinteriana corresponde a una fístula de localización media. Y la fístula es un trayecto entre un orificio externo en la piel perianal y un orificio interno a nivel de la mucosa rectal. Esta fístula obedece a una regla, la regla de Gottsal. La regla de Gottsal dice, primero, este es el orificio anal y en el orificio anal vamos a hacer una línea horizontal imaginaria para dividir el ano en un hemiano anterior y hemiano posterior. Gottsal dice que si el orificio externo de la fístula está en el hemiano posterior, el orificio interno a nivel de la mucosa rectal se encuentra también en el hemiano posterior. Si el orificio externo se encuentra en el hemiano anterior, igual el orificio interno se encuentra en el hemiano anterior. Bueno, esa es la regla de Gottsal, que ambos orificios se encuentran del mismo hemiano, que sea anterior o posterior. El trayecto más frecuente, dijimos, es el trayecto interesfinteriano. El trayecto interesfinteriano es el más frecuente que corresponde a una fístula de localización media. El tratamiento, primero, identificar el orificio interno y el trayecto fistuloso, realizar la fístula ectomía y se deja abierto para cierre por segunda intención. Administrar antibióticos y cuidar de no lesionar el aparato esfinteriano porque si no estamos asegurando una incontinencia fecal. Se coloca un estilete entre el orificio externo y el interno y se reseca toda la fístula, dejándola para cierre posterior. Bien, vamos a ver ahora unas preguntas en relación a lo realizado. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Hemorroides, absceso perianal, fisura anal, estenosis anal o proctitis? ¿Cuál? ¿Hemorroides más frecuente, factor de riesgo, multípara, sangrado rectal con las deposiciones? ¿En qué patología se utiliza la regla de Godzal? En la fístula perianal o anorectal. Paciente varón de 63 años al cual le realizaron biopsia de una adenopatía inguinal izquierda, cuyo informe de patología es un carcinoma de células escamosas, ¿Cuál es el origen probable del mismo? ¿Recto, próstata, testículo izquierdo, ano o sigmoides? O sea, ¿en cuál de estos órganos hay piel? A nivel anal. Cáncer de ano, células escamosas. ¿Cuál es el procedimiento curativo en el cáncer localizado en el tercio distal de recto? Recepción abdominoperineal, hiliotransverso anastomosis, recepción anterior de recto, colostomía sigmoide en asa o colostomía izquierda. ¿Cuál era? La recepción abdominoperineal, también llamada operación de Miles, miles. ¿Cuál es la sintomatología del acceso anorectal? Plurito, ardor y supuración, dolor durante y después de la desecación, evacuación dolorosa con disminución del calibre fecal, incontinencia y dolor anal, dolor agudo y pulsátil en la región anal. Ok, dolor agudo y pulsátil en la región anal. Se denomina hemorroides de grado 3 cuando requiere reducción manual, prolapsa y se reduce espontáneamente, no prolapsa, prolapsa y solo se reduce espontáneamente, sangra aún sin prolapso. Grado 3, requiere de reducción manual. Una de las características clínicas del cáncer de colon derecho que sirve como elemento clínico de sospecha de enfermedad es anemia crónica, estreñimiento, heces líquidas, obstrucción intestinal recurrente o sangrado masivo. A ver, ¿cuál es? El colon izquierdo se obstruye y el colon derecho sangra. Hemorragia digestiva, pero normalmente sangra no masivo. El sangrado masivo, la primera causa de sangrado masivo por hemorragia digestiva baja es la enfermedad diverticular del colon. Entonces, anemia crónica, sangra pero no masivamente. El tratamiento de elección de la fisura anal crónica es la esfinterotomía lateral externa, esfinterotomía lateral interna, fisurectomía, fisurotomía, esfinterotomía bilateral. ¿Cuál era? En la fisura anal había en la fisiopatología una hipertonía del esfinter anal interno. Entonces, cuando no se ve al manejo médico con cremas con corticoides, supositorios o baños de asiento, el tratamiento quirúrgico incluye la esfinterotomía lateral interna. La forma más adecuada de efectuar el seguimiento posoperatorio para detectar la recurrencia del cáncer de colon es el antígeno carcinoembrionario, la tomografía axial computarizada, la colonoscopía, el estudio de la función hepática o la ecografía abdominal. Para evitar recurrencia, le solicitamos el marcador tumoral de seguimiento, el antígeno carcinoembrionario. Tratamiento actual del carcinoma epidermoide de los conductos anales, amputación abdominoperianal, radioterapia, quimioterapia, radioquimioterapia o recepción local. Radioquimioterapia es el estándar de tratamiento del cáncer de ano. Fístula anorrectal más frecuente es la inter-esfinteriana, la B, la inter-esfinteriana. En la lesión traumática grave de recto, el tratamiento de lesión es la resección y cierre primario, la sutura de la lesión y drenaje, presacro, la colostomía, reparación de la lesión y drenaje presacro, drenaje para irrigación o tratamiento médico. A ver, en trauma de colon, recto, la cirugía era la operación de Harman, pero ninguna de esas es operación de Harman. Entonces, la alternativa es hacer una colostomía de protección, una sutura, reparar la lesión, sutura de la lesión y drenaje. Colostomía, reparar la lesión y drenar. De los siguientes trastornos, ¿cuáles son los que tienen alto riesgo de desarrollar cáncer colorectal? Colitis ulcerativa por más de 10 años, enfermedad diverticular por más de 10 años, malformación arteriovenosa de colon, poliposis adenomatosa familiar, síndrome de cáncer colon no polipósico hereditario. ¿Cuál era? El cáncer de colon es principalmente esporádico de presentación de novo, se presenta alrededor de los 70 años, pero también en menor frecuencia es de carácter hereditario. Cuando es de carácter hereditario, en primer lugar, primer factor de riesgo, la poliposis adenomatosa familiar, enfermedad autosómica dominante de alto riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Habíamos visto que era la población de muy elevado riesgo para cáncer colorectal. En segundo lugar, la población del síndrome cáncer colorectal hereditario no polipósico o también llamado síndrome de Lynch. Menos frecuente, la poliposis juvenil, también están los pacientes dentro del síndrome de Peus-Yeher y también la colitis ulcerativa de larga data en riesgo para cáncer de colon. Entonces, colitis ulcerativa de larga data, poliposis adenomatosa familiar y síndrome de Lynch. De las siguientes características, ¿cuáles corresponde al síndrome de Peus-Yeher? Amartoma del músculo liso intestinal, tumor primario del sistema nervioso central, pigmentación en área mucocutánea, pólipos hiperplásicos en el colon o riesgo comprobado de cáncer de mama. A ver, el síndrome de Peus-Yeher es una alteración congénita, una enfermedad congénita autosómica dominante en la cual en la cual se desarrollan múltiples pólipos de naturaleza amartomatosa a todo lo largo del tracto digestivo y sobre esos amartomas crecen el cáncer, normalmente cáncer de colon, pero también puede ser cáncer en otras localizaciones del tracto digestivo, intestino delgado o incluso estómago. Entonces, son pólipos amartomatosos a lo largo del tracto digestivo y que típicamente está asociada a pigmentaciones mucocutáneas. Desarrolla cáncer en los amartomas del tracto digestivo, o sea, está asociado a malignidades del tracto digestivo y también a malignidades extraintestinales como son cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de cuerpo uterino. Entonces, 1, 3 y 5. Un paciente eutrófico con paquetes hemorroidales prolazados de tipo 3, ¿cuál es el tratamiento de elección? Hemorroidectomía de todos los paquetes, técnica de Milligan-Morgan, hemorroidectomía de todos los paquetes, técnica de Park, hemorroidectomía máximo 3 paquetes, ligadura con banda de todos los paquetes, técnica de Barrón, o solamente manejo médico. Milligan-Morgan, no leen más y dicen Milligan-Morgan, hemorroidectomía a lo Milligan-Morgan. La técnica de Park es hacer lo mismo de Milligan-Morgan, pero no se deja cierre por tercera intención, sino que se cierra las heridas. Algunos de sus detractores dicen que el cierre de las heridas condiciona la formación de abscesos, así que ustedes Milligan-Morgan, la mejor opción. Histológicamente, los pólipos adenomatosos colorrectales pueden ser tubulares, tubulo-bellosos y juveniles, tubulares, tubulo-bellosos y bellosos, tubulo-bellosos, juveniles y bellosos, hiperplásicos, tubulares y bellosos, hiperplásicos, tubulo-bellosos y juveniles, tubulares, tubulo-bellosos y bellosos. De aquí, el componente maligno lo da el componente belloso. Más de 25% de componente belloso es condición premaligna para cáncer colorrectal. Relacione los signos y síntomas con la entidad correspondiente. Signos y síntomas dicen masa remitente con dolor, trayecto infectado desde la cripta, sangra protrui y no duele, absceso con pelos en su contenido, dolor, ulceración y espasmo del esfínter con hemorroides, enfermedad pilonidal, fístula norrectal, fisura anal o absceso perineal. ¿Cuál es? Ah, la B. Ok, la B. Estamos de acuerdo. Masa remitente con dolor, es el absceso perineal, trayecto infectado desde la crista, es una fístula norrectal, sangra protrui y no duele, es una hemorroides interna, el absceso con pelos en su contenido, es una enfermedad pilonidal que con más frecuencia se ubica en la parte superior de la línea interglútea y el dolor, ulceración y espasmo del esfínter, la fisura anal. síndrome de Peus-Jeger se caracteriza por ¿cuál era? Pólipos amartomatosos a todo lo largo del tracto digestivo. Pólipos amartomatosos Peus-Jeger. Peus-Jeger es un desorden autosómico dominante en el cual encontramos múltiples pólipos amartomatosos a todo lo largo del tracto digestivo asociado a pigmentaciones mucocotáneas. El gen alterado se encuentra en el cromosoma 19 y está asociado a malignidades gastrointestinales sobre la base que crecen sobre la base del pólipo amartomatoso y no gastrointestinales como son de mama, de ovario o de cuerpo uterino. Herencia autosómica dominante, gen alterado del 19 característica pigmentaciones mucocotáneas, múltiples pólipos amartomatosos, malignidades intestinales y extraintestinales como son mama, ovario y cuerpo uterino. Ok, chicos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.